Buenos días. Bueno, esto ya lo había platicado en otro momento, creo que tuve una buena plática con el presidente y bueno, ahora estaré a punto de juntarme con él para platicar acerca de ese tema. Mi idea es continuar en el club, obviamente, pero sí le dije que iba a ser muy sincero acerca de cómo me sentía de mi rodilla por el tema que tuve hace un año y bueno, ahora me siento muy bien físicamente y eso es algo muy importante para tomar esta decisión de poder continuar. Obviamente se tiene que hablar con la directiva, ahora con Óscar Pérez también, el nuevo entrenador, el Tuca también tiene que ser parte de, partícipe de esto y bueno, pero por lo pronto estoy tranquilo, disfrutando de cada momento. Adelante, Leandro, por favor. Sí, por acá. Buenos días. Buenos días. Bueno, eso ya lo analizaría. Creo que eso, primeramente, lo que quería estar seguro y tranquilo es mi tema físico y ahí tomar la decisión de continuar jugando. Sé que mi ilusión es mantenerme en el club. Obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución, esta institución que siempre me ha respaldado en todo momento y de lo cual estoy muy agradecido, pero bueno, también ya será cosa de analizar qué es lo que sucede. Sí me gustaría jugar un año más y de ahí ya pensar en el retiro, saber que bueno, por el momento se está preparando uno, estoy preparando mi curso de entrenador y bueno, también me gustaría prepararme con un curso administrativo, estar lo mejor preparado y bueno, ya de ahí también tomar esa decisión, pero sería una decisión que también la tendría que practicar con la directiva, ¿no? Me pidió el presidente Víctor que hablara con él en su momento para ver ese tema de mi futuro y bueno, y también qué es lo que quería, ¿no?, para los siguientes años. Muchas gracias. Hola, soy Juan Gabriel. Buenos días. Por cambio, un poco de tema, ¿cómo podrías describir lo que han sido estos días de trabajo con el Tuca y si consideras que de las opciones que llegaron a sonar fue la mejor y fue la decisión acertada para tomar al equipo, sobre todo por el momento en que vinieron para estar atravesando? Sí, es la mejor decisión, yo creo, de eso estoy seguro, ¿no? Te digo, con exitoso, de los más exitosos, ¿no?, de los más exitosos del fútbol mexicano con toda esa experiencia, ¿no?, y ese conocimiento del fútbol mexicano, del jugador mexicano y bueno, de la liga, más que nada, ¿no? Claro que había buenas opciones, de eso no me queda la menor duda, pero se decidió por el Tuca y para mí que ha sido la mejor decisión, ¿no? Ahora lo que queda es aprender, tratar de adaptarnos lo más pronto posible a su estilo de juego, a su funcionamiento y bueno, creo que tenemos que asimilarlo lo más pronto posible. Bueno, por favor, hola, soy, buen día. Buen día. No quisiera caer en el cliché, pero siempre se habla que los clásicos son papios que están ponidos a la mesa, pero quizás hoy el escenario es perfecto para tomar esta biología por el hecho de que quizás es la parte más importante del campeonato, por lo que viene pasando con la azul, y quizás también dar ese golpe de autoridad y meterse de lleno a lo que son los puestos por los boletos a la vida. Sí, como bien lo dice, yo creo que son de esos partidos distintos, sabemos que son de esos partidos que también son de las aficiones, ¿no?, y hay que respetarlos. Nos queda claro también la situación en la que nos encontramos, que son dos puntos los que nos separan del octavo lugar, y bueno, va a ser un partido fundamental, ellos también están en la misma situación, nosotros tenemos aún un partido pendiente, que bueno, creo que va a ser fundamental el partido el próximo sábado contra Pumas, yo creo que va a ser un partido muy vistoso, muy agradable para las aficiones, y bueno, hay que disfrutar cada uno de esos encuentros. Gracias, Armando, por favor. Gracias, Choy, por aquí, buenos días. Armando, verdad, para los deportes. Buenos días. Hablabas de esta intención que tienes de jugar un año más, en ese año, ¿también tienes la cosquillita de por qué no también despedirte en algún momento de la Selección Inca, o ese capítulo está cerrado para ti, sabiendo que hay un proceso donde tú sabrás también sobre los importantes, y por qué no pensar en esa posibilidad. No, bueno, yo creo que ya es momento también de que vengan las nuevas generaciones, eso me queda claro. Ahora, en el proceso pasado no tuve la oportunidad de ir a ninguna sola convocatoria, y bueno, eso se respeta, creo que en este caso las decisiones que toma el entrenador se tiene que respetar, el entrenador en turno de la Selección. Ahora creo que estamos en otro momento, ¿no? Ya me ha tocado estar en Selección Nacional, si no mal recuerdo, por 15 años, desde la primera vez que fui convocado. Y bueno, yo creo que ya es momento también de que las nuevas generaciones levanten la mano y se les dé esa oportunidad, ¿no? Ahora creo que se les tiene que brindar ese momento, ¿no? Y que ellos mismos lo aprovechen, ¿no? Cada oportunidad que tengan de ser convocados, cada torneo, ¿no? Que les sirva realmente para ir mejorando lo futbolístico. Si me permites nada más, aunque es una decisión personal, entonces en el tema de Nemo, que también sea candidato, y que pretende estar ahí como titular, ¿crees que de cierta manera entonces sí está apostatizando a los ACV o ahora? Bueno, es un tema del cual, pues el técnico en turno, ¿no? Lo pone en la balanza, saber qué es lo que necesita la selección realmente. Me imagino que lo hace por un tema también de experiencia, de jerarquía, el que también vaya arropándolos, ¿no? A todos estos jóvenes con gran calidad y que pasan por un muy buen momento, ¿no? Nemo ha demostrado esa capacidad siempre que se la ha requerido en selección y imagino por esa es la decisión que ha tomado el técnico nacional. Pedro, por favor. Hola, ¿qué es fuera? Hola. Ya hablabas un poco sobre lo que es Ricardo de Tuca Ferretti, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo describirías el estilo futbolístico que Ricardo busca implementar en este equipo de Cruz Azul, sabiendo que tú eres uno de los jugadores que ya tiene años en la institución y que se considera uno de los jugadores de jerarquía? Buenos días. Bueno, lo primero que siempre pide es partir del orden y que siempre tratamos de practicar estos días, estos pocos entrenamientos que hemos tenido, ¿no? trabajando con el profe. La posición del balón fundamental. Le gusta tener un buen trato del balón, manejar siempre los ritmos, ¿no? Los momentos del juego, creo que es algo fundamental y lo cual nos estamos enfocando, ¿no? Salí con balón controlado desde el arquero, ¿no? En este caso desde conmigo, para poder manejar, como te digo, los momentos del juego. Y sí, también le gusta mucho el ser intenso en cada una de las zonas, ¿no? Una vez que se pierde el balón, siempre de buscar la recuperación, ¿no? Inmediata. Y es algo de las características que nos está pidiendo. Franco, por favor. Por acá está el pedazo, Fabián, de los dos deportes. Dentro de todo, por Mazatlán, desde perspectiva como realmente capital, ¿qué fue lo que le pasó a nuestro sur? ¿Se concentró en un momento en donde tuvieron oportunidades para tener el partido? ¿Era una... Sí, como bien lo sabemos, ¿no? Estos de aciertos y errores, ¿no? Yo creo que en este caso se viene haciendo un buen primer tiempo al finalizar, ¿no? O ya por finalizar el... De la primera mitad, como bien lo dices y lo regozco, ¿no? Nos equivocamos, perdimos la concentración y en tres balones detenidos se define este encuentro. Creo que eso nos desestabilizó para el segundo tiempo, lo cual no pudimos tener la posesión de la pelota, que es en lo que estamos tratando de tener más atención, ¿no? Eso nos causó una gran molestia, una gran frustración, pero bueno. Es fútbol. Simplemente tenemos que seguir trabajando, preparándonos y, bueno, y cada uno hacer el balance, ¿no?, de lo que hizo bien o de lo que no hizo bien, ¿no? Pero en tres balones detenidos creo que ahí es donde se marcó el final del encuentro. En la que se dijo, acá, ¿no? Buen día. Buen día. En algunas ocasiones pasadas dijo Eric Liga que se sentían muy bien respaldados fuera de casa en la prisión de Corte Sul. Tal vez en casa hay algunas reacciones en contra de ciertos jugadores. ¿Cómo respaldan a esos compañeros ante la reacción de la gente? Y también tocando un poco el tema de selección, ¿qué piensas de los tres porteros que están ahora? No sé si en algún momento Pocas se comentó contigo, en el centro de estos jugadores, ¿cuál fue la única comunicación que hiciste con gente de selección? No, ninguna comunicación. Te digo, desde el proceso pasado se perdió toda comunicación con selección nacional. Y bueno, no tengo ningún problema con eso. Y con respecto a la afición, siempre agradecidos de que salimos al interior de la República y siempre está nuestra afición respaldando, igualmente aquí en el estadio, en el Azteca. Sabemos que hay ocasiones en que horarios o los días de juego, pues a lo mejor se les complica también los traslados. Eso también hay que reconocerlos. Obviamente nos gustaría que asistiera más a afición, pero también depende de nosotros el darles un buen espectáculo, mejores resultados y creo que en base a ello podemos ser que vaya regresando poco a poco nuestra afición. El próximo sábado creo que es un partido muy vistoso, muy atractivo para todos ellos y estoy seguro que se van a dar cita. Últimas dos preguntas. Por acá, si me gusta la llamada Juan de Medellín. Hola, Juan. ¿Pero usted un poco cómo es el contacto con estas presiones que tú has tenido como líder del equipo? Principalmente, ¿cuál es la personalidad que tiene el club aquí? ¿Puede compartir un poco si es verdad que es una personalidad muy fuerte? Sí, desde el primer momento. Yo ya tenía el gusto de conocerlos. Hoy fui convocado en un interinato por parte de él, dos partidos en Argentina. Ya lo conocía, aquí de inmediato llegó, se comunicó conmigo, tuvimos una buena plática. Después nos juntó a cinco jugadores, cinco o seis jugadores, pero siempre con una comunicación muy directa, muy claro en lo que quiere en el equipo, lo que quiere, que también respaldemos a nuestros compañeros de la exigencia que debe existir al día a día. Y bueno, creo que como siempre y como lo esperaba, muy enérgico, muy claro, muy directo. Pero bueno, yo creo que de esa manera te quedan muy claras las cosas de qué es lo que realmente quiere un técnico. Última pregunta, Félix, por favor. Hola, Félix. ¿Quién lleva más presionado a este compromiso? El sábado, Pumas, como se dio el domingo, que lo manquearon, y bueno, ya con las posibilidades a las técnicas, con ustedes que vienen de perder con el Sotanero, en medio de un cambio, y a quién le podría afectar más la derrota en el caso de que, obviamente, además de que es un clásico, como lo dices por las acciones, en lo deportivo, en el anímico y en el proyecto de cada uno de los dos entrenadores. Bueno, te hablo por Cruz Azul, únicamente creo que nosotros tenemos esa necesidad, y más que tomarlo como una presión, yo creo que como una motivación, saber que va a ser un partido muy atractivo contra un gran rival, y en el cual sabemos que, obteniendo la victoria, podemos, con una combinación de resultados, saltar hasta el octavo lugar, con un partido pendiente. Creo que eso es la realidad que vivimos y que, bueno, que dependemos de nosotros, que eso es algo muy importante también, y lo cual nos motiva bastante, más que presionarnos. Muchas gracias, buen día.